Bueno, Carlos, vamos a retomar esta información de este crimen que ocurrió en Ciudad Delgado. Ya como tú adelantabas algunos datos, pues lamentablemente este hecho se registró en el kilómetro 11 de la carretera troncal del norte, en la entrada de la colonia Elisa, esto en el municipio de Ciudad Delgado. Este caso es un tanto confuso porque según había manifestado, pues en este caso, la joven que se conducía en este vehículo junto a otra persona, es que habían sufrido esos desperfectos mecánicos que tú mencionabas, pues daños en la llanta y es cuando ellos se detienen en ese punto para poder repararla, pero pues ante esta situación que era necesario que ellos requirieran apoyo de otra persona, la joven llama a su novio. Ya cuando el novio de ella y la otra persona con la que se encontraba estaban haciendo la reparación y el cambio de la llanta, es cuando llegaron cinco sujetos. Según pues ella pudo confirmar este dato a las autoridades, es ahí donde les empiezan a pedir los documentos, les consultan que en qué son las reciben y empiezan pues a pedirles el DUI y aceptarles un poco más de información. Entonces es ahí donde estos dos jóvenes que se encontraban en la zona donde se encontraban reparando el vehículo, huyen tras ver que estos que habían llegado eran aparentemente de grupos de pandillas. Ante esa situación, lamentablemente, el joven de la persona que se encontraba en la escena, pues perdió la vida tras recibir varios impactos de balas. En el caso de la joven, dice que ella se metió abajo del vehículo para salvaguardar su vida, y también el otro joven, huyó y se escondió de estos sujetos. Así que únicamente de los tres, uno fue el que falleció debido a este ataque de los grupos delincuenciales, ya que según lo han informado, en este caso, pues acá hay mucha presencia de pandillas y esa habría sido una de las hipótesis, que esos jóvenes llegaron a una zona donde predomina una pandilla y donde ellos reciben es contraria, a pesar que no se ha confirmado que ellos sean de grupos delincuenciales, pero sí viven en zonas de una pandilla contraria y este podría ser uno de los móviles que se está manejando, pero como esta es información preliminar, las autoridades están iniciando apenas con las investigaciones para poder determinar más sobre este hecho y cómo habrían ocurrido las situaciones. Ya que por el momento lo único que se sabe es que los otros dos jóvenes pudieron manifestar a las autoridades. Y el joven que habría fallecido tiene cerca de 23 años y ha sido lo único que se ha podido conocer, ya que nuestro compañero José del Dado no pudo obtener declaraciones por parte de la Oficialía General de la República ni de la Policía Nacional Civil. Así es, Ileana, el chico fallecido, un joven que resulta ser el novio de la señorita que había pedido ayuda, así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Fíjate que mala suerte, ¿verdad? Porque por ir a ayudar a su novia con un amigo en este incidente, el único que pierde la vida es él, el novio de la chica que pidió ayuda y a ella pues no le pasó nada, ¿verdad? Terminó escondiéndose debajo del carro, decías, ni al amigo tampoco. A ellos dos no les pasó nada. ¿No se identificó al muchacho, Ileana? No, Carlos, no pudo obtenerse ese dato, y así como les mencionaba, nuestro compañero José del Dado no pudo obtener declaraciones de las autoridades. Qué lamentable noticia para los padres de este muchacho, de este joven, para su familia, para sus amigos que haya perdido la vida lamentablemente por este motivo. Bueno, Ileana, estas son las imágenes que tenemos en pantalla, pero queremos saludarte a ti también ahí en sala de redacción y que nos comentes un poco también sobre tu cobertura este día. Si ya tenés algo planeado, a dónde irá tu cobertura, vamos a estar muy pendientes, Ileana, porque ya tenemos también a Marcela Rivera lista, que tiene otro tema del cual hemos hablado bastante, vos y yo, cuando hacemos enlaces de los accidentes de tránsito. Así que, Lili, mucha suerte en tu cobertura hoy, nos vemos más tarde. Un gusto, buen día. Un gusto, buen día.